Hola a todos amigos de YouTube, bienvenido a mi nuevo video Y bueno chicos, pues aquí les voy a presentar una serie de Gmod nueva que voy a subir Que son un conjunto de 5 capítulos de mapas de acción para el Gmod llamados Minerva Metastasis En estos capítulos es como una pequeña historia donde tenemos que luchar contra combines y así Y vamos a poner unas cuantas armas de addons Puse la CW ya que esas son de las mejores armas que existen para el Gmod Ya que tienen una calidad excelente y en mi otra computadora no me corrían Como ya habrán visto en mi video anterior Que ya tengo una mejor computadora con la cual voy a poder hacer mejores videos Mejores cosas y puedo jugar más juegos De hecho puedo jugar hasta los de la NESGEN que próximamente voy a subir unos cuantos videos Y bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el capítulo 1 Solamente para aclarar, de addons voy a usar las Customizable Weapons Es un mega pack que creo que ya he subido Bueno, vamos a darle, este es el primer capítulo Y bueno, es que se me hace realmente detenido hacia una isla Pero cuando se me hace La presión, no avance, pues no se creen No sé. Estoy esperando. Aquí estoy acudiendo. Nada más para aclarar que se escucha un poco raro el micrófono. Es porque... Se quedó con los tácticos. Si claro, no. Unhal. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!